Su polvo no oculta sus ganas de vivir, de reír, de cultivar el verso y la palabra, la música y el baile. Ah, sí, el baile, el baile, romerías ancestrales, romerías y danzas ancestrales. Cuatro danzantes en ringle, y por cada banda, cuatro. Iban por zurda y dereita adelante siempre bailando, y levaban gorros o turco. Vestían reviritados chalequiños, bandas rosas, de percar, de percal pantalois blancos, en aguas faisas azules, nos cóbados verdes lazos. E calzaban alpargatas, para pegar brincos ben altos. Dos deles por cada banda, levan bandeiras de trapos con trintas no pico. Os outros, púas castañolas nas maos. No medio lago do corro, detén poin un varal largo, que ten no pico uña roda en el agalóis atados de colores. E o redor, vayas dando daquel pao, vano vestindo a cuadriños, caqueles galóis. E cuando de entrenzalos arrematan, voltas facendo contrario, desfain aquel a labor, deixando desnudo o pao. Ah, Antonio Fernández Morales. Las viejas tradiciones que se llevaron consigo sostuvieron la certeza de su regreso. La certeza de no haber sido olvidados. Que una tierra aguarda con el hogar iluminado y con amigos queridos que son buenos para ver acá en su noroeste. El quinto ingrediente inventa escenas retorcidas. Imágenes rotas. Sueños caleidoscópicos que caen hasta olvidar la fe en un despliegue de melodías embriagadoras. Y es que cuando se oyen gaitas y tambores, los corazones laten en sintonía. Es el carnaval, es el carnaval. Y dice Alfonso Fernández Manso, de aquellos entroídos. Aquella fiesta de excesos que alguien describió entre exclamaciones. ¡Qué de gritos por las calles! ¡Qué de burlas! ¡Qué de tretas! ¡Qué de harina por el rostro! ¡Qué de mazas que se cuelgan! Trapos, chapines, pellejos, estopas, cuernos, braguetas, sogas, papeles, andrajos, zapatos y escobas viejas. El domingo de carnaval, alrededor de una gran hoguera, se juntan cientos de personas en torno a la música y la sátira. El gentío, alegre y jubiloso, recorre después todas las casas del pueblo con bailes y pasacalles. Entre aquel gentío, se vislumbra lo que fue aquella fiesta popular. Allí, junto al calor de la gran hoguera y celebrando uno de los últimos entroídos, me pregunto cómo lo hizo el poeta cansado de su tiempo. ¿Qué habrá sido de mi fuego que, por más que muevo el ascoa, solo cenizas encuentro? De Cartagena te traigo yo el medallón que usaba un pirata. ¡Cumbias, merengue, cha-cha-cha, tango, paso doble, mambo! ¡Mambo! Verbenas y fuegos de artificio, petardos y música, mucha música. Son las fiestas del pueblo, ¡las fiestas! Las fiestas que espero con más ilusión, de cuantas se celebran a lo largo del año, son las patronales. Supongo que a mucha gente le sucederá lo mismo, pero mi caso creo que es algo especial. En toda mi vida solo he faltado a tres ediciones. En la primera me encontraba en Melilla, haciendo la puñetera mili. En la segunda en Suiza, a orillas del lago Lehmann, pero de emigrante. Y en la tercera, en el hospital comarcal hace un par de años, con lo de la próstata. Aquí en el pueblo siempre he tenido fama de juerguista, pero también de colaborador y participativo. Y es cierto, es cierto, hasta hace poco solo me apuntaba a la comisión, me divertía de lo lindo programando actividades, organizando actos y gestionando todo lo concerniente a los festejos. Ahora, que soy mayor, disfruto de una manera más reposada. Pero igual de intensa, pues el jolgorio de esos días me ayuda a recordar mi juventud y la época en que vivían mis padres y todos mis hermanos. Entonces, evoco con nostalgia las romerías, los juegos tradicionales, los partidos de fútbol entre solteros y casados, las juergas. Y por supuesto, los bailes, los bailes, las primeras novias. Y eso que al principio no teníamos orquesta, solo unos cuantos aficionados del pueblo y de la contorna. Después comenzaron a venir algunas agrupaciones de la capital. Y más tarde, cuando se crearon las cooperativas y empezó a correr algo de dinero, a los más atrevidos se nos ocurrió traer orquestas gallegas, a veces con vocalistas femeninas que causaban una gran expectación. Hoy, a medianoche, darán comienzo las fiestas de este año. Como siempre, en la Plaza Mayor se celebrará una multitudinaria verbena, animada, según los carteles, por una magnífica orquesta de La Coruña, con gentes venidas de todas partes, incluidos, por supuesto, aquellos que por motivos laborales o de estudio buena parte del año residen fuera. Antes, como no podía ser de otra manera el saludo del señor alcalde y el pregón, que esta vez, esta vez a cargo de un paisano ilustre, e inmediatamente estallido de cohetes, repique de campanas y desfile de la recién creada banda municipal por las calles más céntricas. Como todas, también mi casa hoy está muy concurrida, pero seguro que más que ninguna. Y no exagero, no, ni lo digo por presumir. Solo hay que fijarse, casi todas las habitaciones están llenas de parientes, amigos, vecinos, saludándose unos y charlando otros, fumando, comiendo, bebiendo. Algunos han venido desde muy lejos y otros me han sorprendido gratamente pues no contaba con ellos. Yo lo recibo a todos aquí, en el salón, que es el cuarto más espacioso. Ha sido idea de angustias mi mujer y de Alfredo, mi hijo mayor. Y se lo agradezco, les agradezco infinitamente que un día como el de hoy, víspera de fiesta, no nos hayan llevado a mí y a todos a la ciudad, que ahora es lo que se estila. Para acoger a los míos prefiero la comodidad y el fervor del hogar antes que la sofisticación de esos modernos establecimientos. A pesar del barullo, mucha gente se acerca, me mira y me hace algún gesto. Pero algunos también me hablan, me acarician las manos o me besan como mi nieta Tamara, a la que adoro. Igual que a los gemelos Kevin y Jonathan, que no sé por dónde andan, con tanta gente no los localizo. Lo que sí veo desde aquí es el programa de fiestas, el programa de mano de las fiestas de este año. Está sobre el velador que han desplazado hacia la ventana. Hace un rato, Josefa, mi cuñada, se abanicaba con él. Verdaderamente hace calor aquí dentro. No me extraña que muchos prefieran estar en el patio. A veces me llega el murmullo de las conversaciones. Según dicen, este año las fiestas van a ser algo extraordinario. Como hay elecciones dentro de un par de meses, los del ayuntamiento se han volcado a tope. Desde la semana pasada, cuando se inauguró la iluminación ornamental, ya se viene sintiendo el ambiente. De nuevo habrá fuegos de artificio. Competiciones deportivas. Concurso de pasodobles. ¡Ah, cómo me gustan los pasodobles! Mucho más que la profesión. Hablando de profesiones, aquí llega don Desiderio, el párroco, ocasional compañero de subasta en el bar. Es el que faltaba. Y trae cara de circunstancias, el pobre. Espero que no se emocione al pronunciar el responso. ¡Hay que joderse! Esta noche comienzan las fiestas y a mí me entierran a las seis de la tarde. Víspera de siesta. Pequeño catálogo de historias héroes de Fermín López Costero. ¡Ay! ¡Van! Gracias.